La degeneración macular asociada con la edad, también llamada DME, es una de las causas principales de la pérdida de visión de los americanos más mayores. Este trastorno ocular daña la mácula, una pequeña región en el centro del ojo compuesta de tejido sensible a la luz llamada retina. La mácula contiene millones de células que nos dan una visión nítida, central y de color la visión que usamos para leer, escribir, ver televisión, manejar y hacer otras tareas cotidianas. Como la DME es una enfermedad progresiva, puede irse grabando con el tiempo. Sin embargo, avanza de manera diferente de persona a persona e incluso de ojo a ojo. Algunas personas tienen años sin síntomas evidentes, mientras que otros experimentan una pérdida rápida de la visión. Los profesionales de la vista pueden detectar la DME y hacer seguimiento de su avance con un examen ocular con dilatación de pupilas. Se usan colirios especiales que dilatan las pupilas y un equipo especial con lente de aumento arroja una mejor imagen de la retina. Esto puede revelar cualquier cambio, como la acumulación de drusas, pequeños depósitos amarillentos que se forman debajo de la mácula y que pueden indicar la existencia de DME. En la etapa temprana de la DME, la visión raramente se ve afectada, aunque algunas personas pueden tener dificultades para leer con poca luz o ver en pantallas electrónicas pequeñas. En la etapa intermedia, la mayoría aún no tiene síntomas significativos, aunque algunos pueden necesitar más luz o lentes de aumento para leer o ver detalles finos. En la etapa avanzada, la mayoría de gente tiene cierta pérdida de visión. Las personas pueden notar algún punto borroso que se desarrolla en el centro de su visión, que puede crecer y oscurecerse con el tiempo. Las líneas rectas pueden empezar a verse onduladas y los objetos pueden parecer que cambian de forma o que se mueven. La visión del color y la capacidad de ver los contrastes del sombreado también pueden disminuir. Hay dos tipos de DME en la etapa avanzada. En la DME seca, la mácula se descompone gradualmente. En la DME húmeda, crecen vasos sanguíneos, anormales y frágiles por debajo de la mácula, gotean y causan hinchazón y daño que puede conducir a la pérdida rápida y severa de la visión. La DME raramente causa ceguera completa. Sin embargo, la DME húmeda puede conducir a la ceguera legal sin el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo de DME? La enfermedad es muy común con la edad y las personas mayores de 60 años tienen el riesgo más alto. Las personas con antecedentes familiares de DME y que son caucásicas también tienen mayor riesgo. Aunque uno no puede cambiar su edad o árbol genealógico, hay cosas que pueden hacer para prevenir o retrasar la pérdida de la visión. No fume y si lo hace, deje de fumar. Usa lentes de sol adecuados. Como una dieta rica en vitaminas y minerales que protejan la visión. Haga ejercicio con regularidad y mantenga un peso saludable. Trabaje con su médico para controlar la presión arterial alta y otros factores de riesgo cardiovascular. Hágase con regularidad de exámenes oculares completos con dilatación de pupilas, especialmente si nota cambios en su visión. Cuanto antes se detecte la DME y otras enfermedades de la vista, más opciones de tratamientos habrá disponibles. Aunque actualmente no hay tratamientos para la DME temprana, un estilo de vida saludable puede ayudarle a mantener su buena vista por más tiempo. Se ha demostrado que el suplemento Aretz-2, una combinación de ciertas vitaminas en alta dosis, ayuda a frenar la pérdida de visión en la DME intermedia. Para la DME húmeda, hay tratamientos disponibles que pueden ayudar a retardar su avance e incluso restaurar la pérdida de visión en algunos casos. Después de adormecer el ojo, se inyecta un medicamento que funciona bloqueando una proteína que promueve el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Estas inyecciones pueden intimidar al principio, pero es importante no omitir ninguna, ya que sin el tratamiento regular, cualquier mejora puede dar marcha atrás y cualquier pérdida de visión futura puede ser más difícil de tratar. La cirugía con láser y la terapia fotodinámica también puede tratar la DME húmeda, pero se están utilizando cada vez menos. Los científicos también están haciendo progresos a la hora de comprender la genética de la DME y cómo se desarrolla la enfermedad. Asimismo, están explorando prometedoras formas de detener o retardar la enfermedad, regenerar nuevas células de la retina y mucho más. Si usted está sufriendo pérdida de la visión a causa de la DME, debería hablar con su médico sobre la rehabilitación de su baja visión. Lidiar con la pérdida de la visión puede ser aterrador, pero hay mucha ayuda disponible y la mayoría puede aprender a adaptarse con lo que tiene de visión periférica o lateral. Un especialista en baja visión puede recomendar cambios en su entorno laboral o doméstico. Los dispositivos de baja visión pueden mejorar su capacidad de ver y actuar. La familia, amigos y terapeutas pueden ayudarlo a mantener su optimismo y los grupos de apoyo pueden contactarlo con otras personas que estén pasando por experiencias similares. Asimismo, un sólido equipo de profesionales de la salud, familiares y amigos pueden ayudarle a sacar el máximo partido a lo que tiene de visión. Visite estas organizaciones en internet para obtener más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!